Las bolsas europeas cotizan en verde en la jornada de este lunes, salvo la bolsa de Londres que experimenta leves caídas. El IBEX 35 mantiene las subidas de la última semana y se acerca a los 9.000 puntos. En el plano empresarial cabe destacar que Telefónica ha confirmado antes de la apertura del mercado su intención de sacar a bolsa Telsius y la Teleco sube más de un 1,5%. ArcelorMittal es la compañía que en el IBEX sube más en la jornada de este lunes, seguida de técnicas reunidas y de Telefónica. Por el lado contrario se sitúa Grifols que cae más de un 1%. Además cabe destacar que en el mercado continuo Telepizza está experimentando caídas en torno al 5% una vez ha presentado los resultados correspondientes al primer semestre del año. En el plano macroeconómico el sector servicios español ha acelerado su crecimiento en agosto y la actividad comercial y el volumen de nuevos pedidos aumentaron sus ritmos de expansión. Por su parte en la economía de la zona euro sigue ofreciendo señales de frenazo en su crecimiento debido principalmente a los resultados de Alemania mientras que en Reino Unido tras el importante retroceso que experimentaron en julio el PMI de servicios se ha recuperado en agosto. Por último el presidente de China ha pedido una mayor coordinación de las políticas monetarias de los líderes mundiales en la reunión del G20 que se está celebrando en el país asiático. Puede seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias.